Comenzaron los Roller Games en Nanjing, China y también surgen las buenas noticias para el deporte colombiano. Victoria de la selección de hockey sobre patines frente al equipo de Gran Bretaña. El próximo rival, Chile, y de ganar estaría entre los ocho mejores del mundo. Por eso nos vamos para Nanjing, China con Lucho Escobar. Lucho, muy buenas tardes y adelante con estas buenas noticias. Hola, Diana, buenas tardes. Un saludo para usted y todos los televidentes de Hora 13 Noticias. En efecto, hoy ha sido un día positivo para nuestras selecciones Colombia-Manzana-Postobón en el marco de los Roller Games aquí desde Nanjing. Hoy han pasado a la historia al ganarle al equipo de Inglaterra. Un duro rival, un gran combinado de la isla donde Colombia ha hecho un estupendo partido ganándole tres goles por uno y donde fue fundamental en el manejo del equipo el chico aristizado. No cabe la menor duda, Colombia sigue creciendo en una modalidad que apenas es incipiente pero que viene ganando a pasos agigantados una posición en el concierto mundial. Bien por Colombia, bien por el hockey, que entrega su primer triunfo haciendo historia en unos World Games. Juan Camilo Echeverry y Daniel Aristizábal, dos países integrantes de la selección Colombia de hockey y SP. En coordinadora movemos lo que mueve a Colombia. Por eso la noticia y el movimiento de los Roller Games es el aporte de los patinadores paisas a nuestra selección de hockey. Nos llena de confianza, sabíamos que teníamos que ganar, íbamos con la obligación de ganar y pues significa que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir por ese camino. Tuvimos mucho más posición de bola y aunque a veces hay cosas por corregir y falla muchas veces por lo menos pudimos sacar la victoria para poder seguir avanzando en esta competición. Por otro lado empieza a llegar delegación del patinaje artístico y Carrera se prepara ya para enfrentar a partir del 2 de septiembre su máxima actuación en estos Roller Games. Con la cámara de Oscar Sarmiento, Lucho Escobar, enviado especial de Hora 13 Noticias desde Najin, China. Un abrazo Diana, felicidades, buena tarde para todos. Muchas gracias Lucho, estaremos pendientes de todos sus informes.